No estoy muy segura de por qué, pero noté que el video acerca de mis comisiones les gustó, así que pensé, ¿de qué más puedo hablar? Pregunté y vi qué les interesaba el extremo opuesto, mi experiencia en convenciones y por qué he decidido no asistir más a ellas. No es un tema complejo, pero sí es un tema largo, así que intentaré ser lo más breve posible. La primera vez que asistí a una convención como artista, creo que yo tenía como 17 años o más. Fue en la Brony Mexicón, recuerdo que estaba muy emocionada, aunque al principio no me buscaban a mí. Estaban interesados en un amigo que solía hacer caricatura política combinada con My Little Pony. Sus caricaturas se viralizaban dentro del fandom y al staff de la convención les encantaban. Necesitaban gente para digitalizarlas porque en ese tiempo él solo dibujaba en tradicional y para eso estábamos dos artistas. Soft Taco, que en ese entonces la conocían como Mud Trouble, y yo. Recuerdo ese día con mucho cariño, aunque cuando me miro atrás no siento que haya disfrutado la convención. Éramos tres artistas en una sola mesa y creo que éramos los únicos artistas en esa convención, así que nuestra mesa estaba rodeada de gente. Ese día dibujé sin descanso, pero salí muy contenta por muchas razones. Era la primera vez que era consciente de cuánta gente me conocía, al menos dentro del fandom de My Little Pony. Y también muchos decían que me admiraban y se sintió muy lindo, honestamente. Además de que aquel día me regalaron varias cosas y, como ya había mencionado en otro video, fue la primera vez que mis padres comenzaron a creer en mí y en mi posible carrera como artista. Ya tenía más razones para creer que sí podían lograrlo. A la Brony Mexicón le siguieron un par de convenciones más, la Friquicón y la Forrest Summer México. Recuerdo la Friquicón, aunque no con tanto cariño. No la pasé mal, pero ese día no me divertí para nada. No tengo mucho que contar al respecto. Fue un día como cualquier otro, excepto que yo estaba pegada junto a una mesa con mi novio, y que me sentía un poco enferma y sin ganas. La Brony Mexicón del 2016 debió ser una de mis peores experiencias, por mucho. Aquel año estaba muy emocionada, creyendo que las cosas irían igual o mejor que el año pasado. Incluso fui más preparada, llevé posters y un par de tazas. No todos se vendieron, pero esa no fue la razón por la cual la pasé tan mal. Voy a ser muy honesta. Tengo depresión. No voy a ahondar mucho en eso, pero si buscan en Google Brony Mexicón Scarlet Letter o algo así, el primer resultado será un anuncio de mi asistencia a la Brony Mexicón del 2016. Si miran los comentarios, verán que la gente no me quería. Desde hace meses atrás se estaban esparciendo rumores. Todos los días entraba a internet a leer posts y comentarios y cosas horribles sobre mí. Era muy raro, porque a día de hoy no entiendo muy bien qué fue lo que pasó, si hice algo mal o si había sido mi culpa. Decían de todo, que amenazaba a gente, que mis dibujos eran calcados, que era un artista horrible, que mis desnudos circulaban por ahí en alguna parte, y que lo hacía todo por atención y otras cosas un poco más fuertes. No estoy muy orgullosa, pero el problema me afectó tanto que incluso dejé de usar mis redes sociales. También había dejado de dibujar por un tiempo, además de comunicarle al organizador de la Brony Mexicón que ya no quería seguir asistiendo. Me dijo que lo pensara más y la verdad es que fue súper comprensivo conmigo. Me ayuda mucho e incluso me trató de defenderme. El día llegó y asistí a la Brony Mexicón de ese año, el cual fue muy difícil para mí. No solo por lo que mencioné hace unos minutos. No fue muy diferente la FrikiCon, pero tampoco se sintió igual que la convención de aquel lejano 2015. Recuerdo que me sentí incómoda y a la vez emocionada por usar una camiseta que me acreditaba como staff del evento. Ese día estuvo bien, supongo. Bueno, como ya dije, iba un poco asustada porque también me habían llegado amenazas. Entonces, pues, mi novio más que ir a hacerme compañía fue también para asegurarse que no me pasara nada malo. Pues, lo mismo que se repitió la historia que en otras convenciones. Quiero decir, me la pasé dibujando todo el día, aunque no vendí tanto como en la primera convención. Bueno, cuando miro atrás, aunque gané un poco más de dinero, no hice tantos dibujos como en la primera convención. Ese día no estuvo mal, se repitió la misma historia. Llega gente, según, emocionados por conocerme, lo cual se siente bastante lindo. También recuerdo que unos chicos estaban grabando y iban a la mesa de cada artista y preguntaban ¿Qué era lo que te inspiraba? ¿Cuál era tu consejo para personas que iban empezando a dibujar? Etcétera, etcétera, etcétera. Y, pues, uno siempre dice lo mismo cuando le preguntan eso. Así que no... No siento que haya aportado mucho. En fin, pasan los meses y ahora estamos en el año 2017. El año pasado. Uno pensaría que lo peor ya quedó atrás, que la vida sigue, que un año nuevo es una oportunidad de empezar de nuevo. Y ojalá tuvieran razón. Por ese entonces, había comenzado a experimentar con el arte furry. En realidad fue porque un chico que luego se volvió mi amigo comenzó a comisionarme muchas cosas furras. Comencé a tratar de poner mis dibujos de una temática diferente por internet. Y al administrador de la furry Summer México le gustaron. Yo estaba muy emocionada al leer su mensaje y acepté de inmediato asistir a la convención. Iba a ser un chiste sobre la depresión, pero creo que ya... No creo que haga falta. No voy a decir que tenía problemas alimenticios o algo así. Dejar de comer porque ya no quieres vivir no se considera un problema alimenticio. No sé si bajé de peso, pero todos me decían que estaba muy pálida. No era la primera vez que dejaba de comer. No era la primera vez que dejaba de cuidarme a mí misma. Todos estaban preocupados por mí, a excepción de... de yo misma. Me acuerdo que pensaba, da igual, nunca me pasa nada. Pero ese año llegué al punto de que solo cambiarme de ropa me agotaba físicamente. Mi corazón latía como loco y apenas podía respirar. No podía caminar o hacer las cosas más simples. Ni siquiera podía cortar uvas de sus racimos porque no tenía las fuerzas suficientes. De esas pocas veces que uno va al doctor porque piensa que se va a morir, pues fuimos y la doctora dijo que era anemia. Estuve alrededor de dos semanas sin ni siquiera poder sentarme porque no tenía fuerzas y varios meses apenas pudiendo realizar tareas básicas. No podía subir escaleras sin cansarme, casi no podía salir a la calle a caminar, no podía hacer nada. Este tiempo estuve tratando de volver a comer y tomando vitaminas y varias cosas feas. También estuve yendo de vez en cuando que me pusieran suero. Y también a veces vomitaba todo. Y como no podía ni estar de pie, no pude asistir a la Forry Summer. Quizás pude haber asistido a las que se siguieron organizando, pero... Uno, no siento que tenga el nivel. Dos, no quiero volver a asistir a convenciones como artista, al menos no pronto. Y tres, no han vuelto a buscarme y siento que lo único que haré será incomodar. Meses después, es Labrón y México en 2017. ¡Yay! La noche anterior no pude dormir absolutamente nada. Aquellos que asistieron seguro recuerdan cómo estaba. Ni siquiera llevé mercancía. Absolutamente nada porque había estado demasiado ocupada queriéndome matar. Ese año no me puse la camiseta del staff porque sentía... Me sentía demasiado incómoda como para usarla. A esas alturas, ni siquiera quería estar ahí. No quería hacer nada. Y en las pocas fotos que salgo, se nota cómo ni siquiera quería seguir viviendo. Pero ahí estuve. Respirando hondo y controlándome. Diciéndome una y otra vez que todo iba a estar bien. Alerta porque había recibido múltiples amenazas para alentarme a no ir, obligándome a usar a mis amigos como guardaespaldas. Con miedo porque esa mañana había sonado la alerta sísnica y hace unos días atrás, cientos y cientos de personas habían muerto. Todo iba bien, entre comillas. La convención estaba un poco apagada, pero era normal. Una colecta no era motivo suficiente para asistir cuando todavía seguíamos sacando gente de los escombros. Mi problema vino después, cuando íbamos a presentar el trabajo del equipo creativo. No se pudo. Y de tanto estrés y cansancio que ya tenía encima, me dio un ataque de llanto ahí mismo. No me podía controlar, no me podía calmar y sentí que si iba a esconderme, lo único que haría sería llamar más la atención. Así que me quedé ahí parada sin saber qué hacer. Ni siquiera me quería quedar, pero lo hice por los amigos que habían asistido para estar conmigo. Y otras personas que creé a mis amigos se dedicaron a decir que lo había hecho solo para llamar la atención, que eran lágrimas falsas. Pero pues, la vida sigue, supongo. Ahora es el año 2018, y no muchas cosas han cambiado. Medio me levanté. No sé cómo conseguí un trabajo de verdad, pero lo hice. Aunque sigo sin muchas ganas de hacer nada. Honestamente, ni siquiera tengo ganas de ir a la Brownie Mexicón de este año. El problema no son los organizadores. Son algunas de las personas más pacientes y amables que he conocido. Bueno, el problema es la gente, o tal vez el problema soy yo. Incluso, ya firme mi renuncia a la Brownie Mexicón. Así que, bueno. Probablemente vaya, pero no iré como artista, iré como público general. Estoy muy segura todavía. No es solo la mala experiencia en las convenciones. No es solo la depresión. Antes solía ir a todas las Mixed Brownies porque era un ambiente que me gustaba. Ahora le es suyo porque siempre que voy solo es usar a mis amigos como guardaespaldas. Porque no falta quien me amenace o se me pegue como chicle. Lo único que voy a convenciones y a reuniones es a sentirme incómoda, a pasar estrés innecesario, a ser amenazada de ser asesinada o golpeada y a sufrir ataques de llanto inoportunos. Y no digo que los Brownies sean el problema. Podrías cambiar mal Little Pony por Steven Universe, en donde acosaron a una chica hasta que casi se suicidó. Undertale, en donde a un artista le dieron galletas con agujas dentro. Pokémon Rick and Morty o Dragon Ball, en donde enviaron amenazas de muerte a escritoras. Podrías cambiar mal Little Pony por cualquier fandom, el que tú quieras, y el resultado seguiría siendo el mismo. A mis ojos, no siento que valga la pena. Si vale la pena o no los 15 minutos de fama, pues eso ya queda en ti. Ya no soy tan relevante como hace unos años y, siendo honesta, eso me permite respirar mejor.